Porque olvídese yo mi muchacho Padre es padre, madre es madre Yo no voy a que mi muchacho se muera Y si no le llamo al 911 y lo acuso de abuso Cuando Dios te pide algo Y tú en vez de dárselo a Dios Se lo das a tus hijos Les estás dando la herramienta para que se mueran rápido Los estás invitando a morir en el fracaso Porque tus hijos no se van a sustentar Con el pan que tú le das Sino con el pan que baja del cielo Es Dios el que los sustenta y los bendice Cuando tú determinas darle a tus hijos Lo que Dios te está pidiendo Estás bloqueando no a tus hijos Sino a la mano de Dios que les va a proveer Es por eso que muchos hijos de cristianos Sufren y padecen No porque Dios sea malo Ni porque el diablo se haya ensañado Sino porque los padres bloquean la mano de Dios Al robar a Dios En sus ofrendas y sus diezmos Le he dicho así No digan algo Hay poder Vea vino multiplicación Pido que me disculpen Que esta boca de la garganta Bien afectada Ahora Si usted lee el pasaje Se dará cuenta que después de este milagro A la mujer se le murió el hijo De todas maneras Y cuando le murió el hijo Vino y le protestó Elías Usted vino aquí A traerme fue la sal Usted vino a salarme la casa O sea la mujer Ahí no se acordó De lo que le había dicho Yo me voy a comer esto Y nos vamos a morir Mi hijo y yo De todas maneras El hijo se le muere Por otra razón Y entonces Elías viene y coge el muchacho Y lo acuestan ahí en la cama Elías se le tira encima Y el muchacho resucita Un milagro maravilloso ¿Qué entendemos? Es esto mire ¿Por qué resucitó ese niño? Porque esa mujer primero Había dado el paso esencial de la honra Cuando esa mujer honró a Elías El cielo quedó comprometido Con lo que Elías tenía que hacerle a esa mujer Es decir Tu honra de hoy A tu autoridad Determina La llave para tu próximo milagro Si tú niegas la honra A tu autoridad Tu próximo milagro Podría quedar bloqueado ¿Qué pasó con esa cara como de serio? Diga si hay, hay, que sea Hablando Habiendo hablado estos siete puntos Elementales de la interpretación del pasaje Hagamos unas preguntas Que nos van a servir Una pregunta elemental ¿Qué le agradó a Dios de la viuda? ¿Por qué Dios puso los ojos en esa viuda? Porque fue Dios el que puso los ojos en la viuda Noten que aquí Hay una mente maestra Que maneja todo esto Y se llama Dios No es la mujer Ni es Elías Es Dios Quien tiene a su siervo Alimentado por cuervos Y dice no Voy a cambiarle el menú a mi hijo Voy a hacer otra cosa Y escoge una mujer Para bendecirla ¿Qué le agradó a Dios de esa viuda? No fue lo que tenía Pues tenía muy poco No fue lo que necesitaba Porque todos estaban necesitados La sequía en toda la área Y toda la zona Y toda la nación Todo el mundo estaba necesitado Tampoco fue su religión Porque la mujer era de Zarepta En Sidón Una tierra pagana Una mujer que no tenía Literalmente una estructura religiosa Hebrea Era una mujer totalmente pagana Así que no fue por su religión A Dios le agradó De esta mujer Tres cosas elementales La primera Dios conocía el corazón Y sabía que en el corazón De esa mujer Había una actitud De obediencia No solo a Dios Sino a las autoridades delegadas Porque hay gente que es buena Para obedecer a Dios Pero mala para obedecer A las autoridades delegadas Y en ese orden de ideas Hay gente buena Para obedecer al pastor Rubén Malos para obedecer A la pastora Angélica Buenos para obedecer Al pastor Rubén Y a la pastora Angélica Pero malos para obedecer Al líder Otros buenos para obedecer Al pastor Rubén A la pastora Angélica Y al líder Malos para el de la puerta Otros buenos para obedecer Al pastor Rubén A la pastora Angélica Al líder Al de la puerta Malos para obedecer Al del servicio infantil Otros buenos para obedecer Al pastor Para obedecer a la pastora Para obedecer al líder Para obedecer a la puerta Y malos para obedecer Al del parqueadero Cuando una persona Ha tenido un encuentro Con la autoridad de Dios No mira a la persona Ni mira a la función Mira a la investidura Que hay allí Allí está la honra Allí está la gloria Allí está el milagro Allí está la clave Para que Dios te bendiga Existen creyentes Que profesan la fe Que asisten a iglesias Pero en su vida No obedecen a Dios Mucho menos a los hombres Estas personas Tienen carta de libertos Pero siguen viviendo Como esclavos Sí, esclavos de ellos mismos Y de su concupiscencia Cada que tú Te rehúsas a obedecerle A un hermanito Porque lo ves pequeño Menor O que no tiene Aparentemente autoridad Solo estás sacando a relucir Tu complejo No es madurez espiritual Ni es grandeza tuya Es pequeñez de tu alma Dios mira cuando un corazón Obedece A quien aparentemente No debe obedecer Porque es la actitud Correcta para recibir El milagro de Dios Existen hijos de Dios Que excusados en el título De hijos de Dios No obedecen a nadie Ellos creen Que su relación con Dios Los hace seres independientes Autosuficientes Libres de todo vínculo Libres de respetar A los que ellos creen Y ellos mismos sienten Que no necesitan sujetarse a nadie Y entonces usted le pregunta ¿Y usted por qué es así? Que yo soy un hijo de Dios Ah, ¿de cuál Dios? Porque si tú respetaras al Dios Respetas al que Dios pone La única forma de esa mujer Aprender a respetar a Dios Es a respetar a Elías Y tú tienes que aprender Ese es un punto elemental Del crecimiento De tu vida espiritual Necesitamos levantar Una generación Que sepa respetar La autoridad delegada Es más Es un deleite Aprender a sujetarse A los pequeños Cuando yo me voy Al Evangelio Cambio Y me dicen Hágase allí Yo me siento muy bien Me siento ¿Sabe cómo me siento Cuando obedezco A uno de mis hijos espirituales? Yo me siento cristiano No me siento pastor Me siento cristiano Porque ya sea El título Difiere mucho De lo que es el cristianismo Existen hijos de Dios Que obedecen a Dios Obedecen a su palabra Pero no saben obedecer Las autoridades delegadas La viuda de Zarepta No se enfocó en Elías Sino en el Dios de Elías Jehová tu Dios Le dice Ella sabía Que el profeta No importaba Quien fuera Era el canal de Dios Ese hombre Venido por Dios Y con la autoridad De Dios Podía hacer el milagro Para restaurarle su vida Alguien dígame Eso es lo primero Que Dios vio en la viuda Lo segundo Lo segundo Que Dios vio En el corazón De la viuda de Zarepta Es Una actitud De entrega absoluta Esta mujer Le dijo Cuál era la situación De Elías Pero fue Y le preparó La torta Que yo siempre Deben decir De esas ¿Cómo se llaman? Las que hacen en Cali Las hojaldras Eso es una hojaldra ¿No? Harina Con aceite Hojaldras Puesta así Entre el carbón Sabe riquísimo Escúchame Dios Regularmente Trabaja Con aquello Que nosotros Le proporcionamos Es decir Tú le das a Dios El material Para que el trabaje A veces le damos Por ley Es decir Con nuestros diezmos Y ofrendas Cuando tú le das Por ley La dádiva Es una deuda Que Dios adquiere Contigo Cuando tú presentas Tu ofrenda Y tu diezmo Esa dádiva De obediencia Por ley Genera En Dios Un compromiso De ayudarte Porque es una norma De ley Estamos de acuerdo Pero hay otras veces Que damos por sensibilidad ¿Por qué por sensibilidad? Porque Dios Vemos Nos permite ver A personas necesitadas Más necesitadas Que nosotros Y damos En ese momento Nuestra dádiva Es un instrumento Que le habla A la gente Del amor de Dios En esos casos Nuestra dádiva Es una semilla Que va a germinar Y nos va a dar Ese mismo fruto O sea Tú le das Hoy a un necesitado Y Dios no dice Tengo que darle Porque es una ley No Dios dice Este hombre Sus generaciones Van a necesitar Yo me encargaré De que no le falte Y eso no tiene que ser evangélico Hay gente que no es cristiana Y saben este principio Ayudan a los necesitados Nunca le faltará A sus generaciones El cielo se encargará De cumplir Porque sembró Una semilla Y Dios Se encarga De dar el fruto Hay otras ocasiones Como en el caso De la viuda Cuando lo que Dios Nos pide Es todo lo que tenemos Allí dar Es síntoma De locura O de Como dicen Cuando estamos Cuando estamos pegados En la religión Cuando una persona está Que dice Oh usted volvió Un Un que Un fanático Síntoma de fanatismo Está loco Cuando lo que Dios Te está pidiendo Amenaza tu estabilidad Es en esos casos Donde la dádiva Y lo que tú das Genera milagros Poderosos de gloria Dios es capaz De recibir Tus migajas Sabiendo que Migajas para Dios No es por cuantía Sino por lo que Significan Para ti Si tú le entregas Lo que sobra Lo que sobra Genera en Dios Una recompensa Si das a un pobre Genera otra recompensa Pero si tú Lo entregas Todo Poniendo Aún en riesgo Tu estabilidad Dios Tiene para ti Un milagro Eso abre La puerta De un milagro Y eso nos conduce A la tercer característica De esta mujer Esta mujer Tenía una fe Temeraria Porque tiene usted Que tener una fe Demasiado grande Para ver un hijo Con hambre Y tener lo único Para darle al hijo Y preferir Dársela A un grandulón Que ya se tiene Que sostener Por el mismo Me imagino Que venía el hombre Gordo y con barriga ¿Por qué? Porque el pan Y la carne Vea como lo ponen A uno El otro Bien barrigón Y mi hijo Ahí con hambre Y viene y me dice Que le dé primero A él Es una fe Poderosa La fe Es la certeza De lo que Dios Va a hacer Escúchame esto Guarda esto En tu corazón La fe Es la certeza De lo que Dios Va a hacer Y el miedo Es la certeza De lo que la catástrofe Te traerá Y por miedo No obedecen la fe Por miedo A la catástrofe No actúas En el poder de Dios Es en medio De los momentos difíciles Cuando una actitud Determinará El resultado De tu vida El desenlace De tu problema Pero todo Dependerá de tu fe Una fe En la catástrofe Puede ser empujada Por el miedo O puede haber Una fe De imposibles Agenciada Por la palabra ¿Por qué Por qué le digo Que puede haber Una fe Empujada por el miedo En la catástrofe Porque también El miedo Es parte de la fe Es una fe De que te va a ir mal Es una fe De que no va a resultar Nada Es una fe De que tú Y tu hijo Se van a morir Esa es una fe Una fe contraria Pero cuando En vez de mirarle El miedo Tú miras Lo que Dios Ha dicho Se genera una fe De lo que Dios Puede hacer Del milagro Tú no sabes Que va a pasar Pero tú si sabes Lo que Dios Te ha prometido Y es que en esa tinaja No va a faltar La harina Y en esa vasija No va a faltar El aceite Porque es Dios Quien lo ha prometido No es Elías Es el Dios Del cielo Quien lo prometió Quien sirve Con una entrega Absoluta A Dios Siempre tendrá Harina En su tinaja La harina Es tipología Del pan Del alimento Necesario Para el sustento Este pasaje Nos enseña Que la provisión Con la que cuentas Puede ser consumida O puede ser sembrada Oiga bien Usted recibe Va y cultiva Y recibe Un bulto de maíz Usted tiene dos opciones Con ese bulto de maíz O lo siembra O se lo come Si se lo come Pasará una semana Comiendo muy buen maíz Me invita Pero si usted Sabe Que eso Además de ser alimento Puede multiplicarse Y usted lo siembra No necesita Ni siquiera Sembrar el bulto De maíz Usted puede coger La mitad Y comérselo Y la otra mitad Lo siembra Y le aseguro Que por esa mitad Usted tendrá Muchísimo maíz Por mucho tiempo Muchas veces Dios nos da Y tenemos lo poco Y le reclamamos Señor tengo poco Señor ayúdame Y lo que hacemos Es comernos Lo poco que tenemos Cuando Dios Está diciendo Si supiera Que lo siembra Y yo se lo multiplico Pero preferimos Sentarnos a tomar El café O en Argentina El mate Con el maicito Las torticas Que nos recuerdan A la abuela En vez de aguantar Un poquito el hambre Sembrar Y esperar Que Dios haga un milagro Tu servicio Al reino de los cielos Siempre traerá Tus tinajas Un efecto multiplicador De todo aquello Que tú presentes A Dios Y a su profeta Dios va a recompensar Al que sirve No estoy hablando Exclusivamente De dar dinero Estoy hablando De servicio a Dios Cada que decides Hacer algo para Dios Cada que te vienes En medio de la nieve Cada que decide Venir hacia la iglesia Cada que trabajas Dios está mirando ¿Sabes a dónde? A tus tinajas No te va a faltar a ti No le va a faltar A tus hijos Dios tendrá Un efecto multiplicador Sobre ti Yo no te estoy diciendo Que no te vendrán Tiempos difíciles Pero lo que Dios Te promete Es que en tu tinaja No va a faltar La harina Tus hijos Tendrán provisión Tus generaciones Tendrán la provisión De quien supo sembrar En la mejor tierra Que es el Señor En el pasaje La mujer La mujer le entregó Lo que el profeta Requería No para vivir En comodidad A expensas De la viuda Sino para hacer Lo que Dios Le había determinado Porque con ese cuento De que Dele al ungido De Jehová No Al ungido De Jehová No le de Dele a la visión Del ungido De Jehová A lo que Dios Le dijo Que hiciera Porque si es Para comprarse Un yate Y para irse A pasear No le de A ese zángano Que le vaya a trabajar No, no Alguien dígame ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Es para la visión De Dios Para lo que Dios Determinó Todo el servicio Que estamos haciendo Usted no lo ve hoy Pero usted está Generando En los graneros Del cielo Una provisión Para ti Y para tus generaciones No te engañes No te confíes En que tienes Un país Donde hay abundancia Los tiempos cambian Sabes que dice La Biblia Que en tiempos De sequía Él será tu provisión Tus hijos Tus nietos Están recibiendo Desde ahora La determinación Del cielo Las tinajas De ellos Se están llenando Porque tú Estás sembrando Estás sembrando Tu tiempo Tu entrega Vimos en un país Donde en las iglesias Ni siquiera la gente Hace el aseo Hay que pagar Para que lo hagan Sin saber Que lo que estamos haciendo No sólo levantando Sánganos Sino robándole A las generaciones La posibilidad De que Dios Los ampare Porque en cada trabajo Y en cada servicio Tuyo Dios está apuntando En tu cuenta Eso dice el apóstol Pablo Sumen la cuenta Ahora Quien sirve Con una entrega Absoluta Siempre tendrá Aceite en su vasija Todos sabemos Que el aceite Hace referencia A la unción Del Espíritu Santo Como incrementar Como incrementar La unción Del Espíritu Santo En mi vida Alguien dirá Orando Despacio Si sólo oras Te vuelves un religioso Jesús no se dedicó Sólo orar Jesús oraba mucho Pero oraba en las mañanas Y en las noches En el día ¿Sabe qué hacía? Salía a trabajar A servir gente A ayudar a enfermos A sanar A restaurar A llevar el mensaje Por eso La oración es vital Claro que es vital Pero no es lo único La oración en sí misma Te vuelve un religioso Anquilosado La oración No es el fin La oración Es el medio Para que Dios Te capacite Para que Dios Te dote de poder De unción Para que vayas A conquistar Lo que Dios Ha determinado darte Como incrementar La unción Del Espíritu Sirve Sirve con amor Cada que sirves El cielo Te da la dotación Para que pueda servir mejor La dotación espiritual La capacidad La autoridad En tu servicio a Dios Debes anhelar Buscar Sembrar E incrementar El poder sobrenatural Que hay en ti Y eso lo haces Obviamente con una cercanía A Dios Pero sirviendo Te aseguras Que el aceite No te falte ¿Por qué a muchos Les falta el aceite? Porque no lo necesitan Para el tipo De vida mecánico Y carnal Que tienen No necesitan Unción del cielo Les basta Con lo que hacen Humanamente Y esto va Para gente De la iglesia Y va para pastores También Pastores Que usted lo vio Con una gran unción Y después de los años Se le perdió la unción ¿Qué le pasó? Ya no necesita unción ¿Para qué? Si él tiene plata El cielo dice Pues déjelo Que se pudre Con su dinero Mientras tanto Hay otros Que están clamando Orando Pidiendo Señor Y a eso Les cae la gracia Les cae la gloria Por eso Tu servicio Determina Que la unción Del Espíritu Santo Va a crecer En ti Pablo dice Que tú y yo Somos vasijas De barro Y que a esas Vasijas Dios les ha puesto La gloria Una vasija Y otra vasija ¿Cuál es la diferencia En lo que tienen Adentro? Si tú sirves A Dios Tu vida rebosará En bendición Y en unción Del Espíritu Santo Ahora Busquemos ya El final Para no hacerme Muy largo Una pregunta Me tomo El segundo De la noche ¿Qué lo llevó A Dios A pensar En la viuda De Zarepta Como una solución Para la situación De Elías Les voy a contar En aquel entonces La sequía Era en todo el país Y noten Que llegaba Hasta el área De los De los Sirofenicios Hacia el norte La mujer Que Dios Escoge No es una mujer Israelita Es una mujer Pagana Mientras el pueblo De Dios Sufría Dios No escoge A alguien Del pueblo Escogido Sino que Escoge A alguien Perdido Para hacer La obra Porque Dios Escogió A una mujer De Zarepta Para alimentar A su profeta Y con ello Bendecir Esa mujer Jesús Lo explicó Jesús Nos contó Porque Lucas 4 23 al 26 Dice Él les dijo Sin duda Me diréis Este refrán Está hablando Jesús Médico Cúrate A ti mismo De tantas Cosas Que hemos oído Que se han hecho En Capernaum Haz también Aquí en tu tierra Y añadió De cierto Os digo Acuerde que la frase De cierto ¿Qué significa? Se lo aseguro Ningún profeta Es acepto En su propia tierra En verdad Os digo Que muchas Viudas Había en Israel En los días De Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo gran hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas Fue enviado Elías Sino a una mujer Viuda De Zarepta De Sidón Habiendo tanta gente En el pueblo Escogido de Dios Dios escogió Una mujer extranjera Desde allí Dios estaba Revelando El misterio De la escogencia Del pueblo gentil A Dios No se le trama Porque tú seas De una región De una nacionalidad O de una religión Si la iglesia evangélica No hace lo que Dios dice Dios levanta en la esquina Piedras Que hablen En el nombre de Él Alguien más Dígame Nosotros nos hemos creído Los dueños de Dios Que si nosotros No actuamos Dios no puede hacer Que ese no tiene Sana doctrina Que aquel no es De la iglesia correcta Usted que va a saber Dios puede coger piedras Y las pone a hablar Y hacer lo que usted Y yo no hacemos Por perezosos Esta mujer Era una ciudad De una ciudad pagana Y le voy a contar Algo más Elías Había tenido Un problema delicado Ustedes se acuerdan De la famosa La famosa Jezabel Si se acuerdan De Jezabel Y los profetas De Baal Pues escúcheme La ciudad De Zarepta Fue la ciudad Donde nació Jezabel La ciudad Donde nació Jezabel Es Zarepta Allí en Sidón La mujer había Mandado a buscar A Elías Y Dios le dice A Elías Váyase a Zarepta La ciudad De la que lo está Persiguiendo Porque Dios Sabía que en cualquier Lugar le iban a buscar Menos allá Y esa mujer Recibe Al profeta Elías Porque Dios Le habla Es una mujer Que tiene Sus conceptos De sus propios Profetas De Baal Es pagana Pero Dios Aparece y le dice Mire yo tengo Un profeta Yo soy el Dios Del cielo Atiéndame ese profeta Y yo le bendigo Su casa Y esa mujer Decide creer Ahora Jesús dijo Que nadie es profeta En su propia tierra Y aquí es donde va La enseñanza De este mes Para tu vida Y quiero que la Tesores en tu corazón Muchas veces Nosotros No hemos desarrollado El potencial Que Dios ha puesto En nuestras vidas ¿Sabes por qué? Porque estamos En el lugar equivocado ¿Cuál es el lugar equivocado? Buscamos nuestra propia gente Somos muy valientes Cuando estamos Con familiares Con gente cercana Con gente que te ayuda Y Dios te dice Viejo Jamás podrás ser Profeta en tu tierra En tu tierra ¿Sabes qué serás? El hijo Del de la mamá Que siempre fuiste El hermano loco Que siempre fuiste Y que no te creerán Que eres cristiano Aunque des muestras de fe Te mirarán Como el que siempre Te vieron desde niño Te mirarán Como el que está Ya registrado De una forma De actuar particular ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Te está diciendo Tú para poder Desarrollar tu visión Profética en tu vida Tienes que mirar Otros nortes Los lugares Donde no está Tu comodidad Donde no está Tu gueto Donde no está Tu gente Allí es donde Yo puedo hacer De ti alguien poderoso Donde no te conocen Donde yo puedo Levantarte un nuevo perfil El perfil de un hijo de Dios De una hija de Dios Llena de fe y de poder No sigas buscando A la gente Que está cerca de ti Busca a los que están afuera Ellos reconocerán La gracia de Dios Que hay en ti No busques El lugar más cómodo Allí no serás Profeta de nadie Vete al lugar Donde está la gente Aparentemente Equivocada La gente más dura La gente que no te conoce La gente que no sabe Quién eres Allí Dios Va a establecer Una nueva vida Para ti Un nuevo perfil De hombre De gloria De mujer de gloria Deja de mendigar El perfil De tu antiguo hombre Que ya debe estar Crucificado Dice la palabra Sepulta Lo que Dios Tiene para ti Un destino Demasiado grande No dejes que El pasado te impida El acceso a la gloria Que Dios tiene para ti Tú crees que Con la gente Cercana a ti Es donde está La gente Donde Dios Te hará grande Allí Es donde te coronarán Como pequeño Es por eso Que yo estoy seguro Que Dios Se está levantando En esta generación En esta generación Gente fuerte Al estilo mío Gente berraca Los sacó De sus países No para darles comida Porque allá También Dios Sabe alimentar gente Y a veces Hasta mejor Allá que aquí ¿Sabe por qué Lo saca? Porque necesita Sacar gente De su medio De su comodidad De su estatus De lo que conoce Para que salgan A sentirse Perdidos en el mundo Sin todas Las cuñas De sus familiares Sin perros Y lazarillos Que les ayuden Para que sea Dios El que los tome En su mano El que los lleve En victoria El que les enseña A vencer El que les dé carácter Eso es lo que Dios Está haciendo contigo Despierta A tu destino profético Sal de tus relaciones Cómodas Porque son infructuosas Yo no estoy diciendo Que te vuelvas enemigo De tu familia Ama tu familia Pero tu lugar De conquista No está ahí Ese fue el lugar De partida Allí Dios Te puso Sal de ahí Vete a buscar Tus areta Vete a buscar Tus amigos Del trabajo Vete a buscar A otros La iglesia Cometió un error Nos dijeron Quédase y enciérrese En la iglesia Para que el anticristo No se lo lleve Y mientras tanto El diablo Se llevó nuestra familia Pero si tú Haces lo contrario Si tú dejas tu familia En el sentido De seguir dependiendo Guardando un perfil De tu herencia humana Y te vas a buscar La voluntad de Dios Donde gente Que no te conoce Dios va a ser de ti Alguien grande Y cuando seas Alguien grande En las manos de Dios Los que están a tu lado Vendrán a tu sombra Y allí si podrás Ayudarles Tú no puedes pensar Que eres uno más Dios tiene un plan Demasiado grande Con tu vida Dios quiere inventarte Una nueva identidad Pero es ensarepta Dios quiere darte Un nuevo nivel espiritual Pero es ensarepta Dios quiere hacer de ti Una persona poderosa E influyente Pero ensarepta No puedes estar dependiendo De los hombres Tú necesitas depender De Dios Que cuando tú Dependas de Dios Dios activará Hombres Es el que menos piensa Para que te dé tu harina Y tu aceite Dios activará Viudas Que te den Lo que no te dieron En casa Es la única forma En que Dios Puede Desarrollar en ti El más alto potencial De lo contrario Serás Una mascota De casa Y tú no fuiste diseñado Para ser una mascota Tú fuiste diseñado Para ser un león Una persona agreste Capaz de vivir Bajo presiones Inusitadas Y mantenerse firme Y conquistar Tú no necesitas La sombra De donde tú vienes Tú necesitas La luz De donde tú vas Y sólo cuando tengas Esa luz Podrás ayudar Verdaderamente A los que tú amas En la carne Ahora Termino con esto Dios escogió A la mujer ¿Por qué la escogió? Hay una razón Histórica Que yo no puedo Dejárselas De enseñar Resulta Que los fenicios Hicieron alianza Años atrás Con el rey David Con el rey David Hicieron alianza Por miedo Porque David Llegó a conquistar Un reino tan poderoso Que todos los pueblos Le temían Entonces le mandaban Para hacer alianza Cuando quedó Su hijo Salomón Todo el mundo Sabía que era El hijo de David Entonces había que Respetarlo Dice que le mandaban Tenía 300 concubinas Esas concubinas Eran 300 mujeres Hijas de reyes Que se las mandaban A regalar Para hacer la paz Para que no se fuera A enojar Salomón De pronto Y les atacara ¿Estamos de acuerdo? Y un día Salomón Recibe el legado De su papá Que es Hacerle un templo A Dios ¿Sabe qué dice La Biblia? Que los Sirofenicios Llevaron Ofrendas Abundantes Para Salomón Para ayudar A la construcción Del templo Pero eso ocurrió Mucho más De un siglo Cerca de dos siglos Antes Pero Dios Nunca se olvida De lo que la gente Hace por él ¿Sabe? Dios Miró a esa mujer Y ¿Les cuento la película Al estilo mío? Dígame si sí o si no Al estilo mío es así Dios está con su ángel Ahí en la oficina Y le dice Ven Angelito ¿Qué vamos a hacer Con esta sequía? Esta sequía Solo se acaba Por la boca De mi profeta Pero necesito Bendecir a alguien A través de la sequía Y el ángel le dice ¿Cómo así? ¿Por qué no hace Que caiga lluvia? No, es que yo tengo Formas raras Y extrañas de actuar A mí me gustan Los tiempos difíciles Porque allí yo bendigo A los de fe ¿A quién bendecimos? Y entonces El ángel Fue y le trajo El último reporte Del censo Aquí está Toda la gente hebrea Aquí están Estos, estos, estos De tal linaje De tal linaje Dios dijo No La Biblia dice Que para aquel entonces El pueblo hebreo Había dejado a Dios Y se había ido A servir a los baales O sea Que despreciaban Elías Y preferían Los profetas Del mundo Y Dios dijo Con gente así Mejor que aguanten Hambre Alguien está diciendo Dios nunca diría eso Lo dijo Mírenlo en la Biblia Porque la sequía No vino por los paganos La sequía vino Por el pecado Del pueblo hebreo Porque escuche esto Los problemas Que se viven En una sociedad No son por los pecadores Sino por la inoperancia De la fe De la iglesia Y entonces escúcheme ¿Qué hacemos? Entonces dijo Vamos a buscar Alguien A quien le debamos ¿A quién? ¿A quién le debemos? Si el pueblo hebreo Están paganizados ¿A quién le debemos? Y Dios dijo ¿Sabe qué? Cuando me fueron A hacer el templo A mí Los de Tiro y Sidón Dieron Y yo nunca me olvido Del que me da Yo jamás me olvido Del que me bendice Dijo Dios Búsqueme Alguien De la tierra De los De los de Tiro Y Sidón Y búsqueme una viuda Es decir Una mujer Que no tenga un hombre Que la ayude Para que pueda encontrar Un Dios que la levante Oye ¿Tú te has pasado Buscando un hombre Que te ayude Un ser humano Que te ayude Y eso es lo que te ha privado De un Dios Que te pueda restaurar Tú eres más efectivo Viudo No vas a ir a alguno Ya tengo el plan No Volvemos al mismo mensaje Tú eres efectivo Cuando te quitas La cobertura De los seres queridos Y dependientes De ellos Y que estás mi familia Y que aquí Dios me ayuda Allí te haces inoperante Pero cuando tú miras A tu familia Y dices Gracias Señor Por mi esposa Gracias por mis hijos Pero tú eres mi Dios Allí te haces efectivo Para ellos Y entonces Dios Se acuerda De las ofrendas De los de Tiro y Sidón Y dice Ya tengo la mujer La viuda Señor Pero que esa mujer Está criada Con todos esos baales Y todo Mire esa mujer Tiene más fe Que los que han sido Criados conmigo Y fue y le echó El cuento a la mujer Porque dice Que Jehová Le había dicho Yo he preparado Una mujer Le dijo Elías Y fui y le dijo A esa mujer Vea ¿Sabes qué mija? Hace muchos años Sus antepasados Ayud me ayudaron ¿Usted quiere Comerse eso Y morirse O quiere que yo La saque de ahí? Sus profetas No le van a morirse De hambre Yo le tengo Una solución Atiéndame un profeta Que le envío Y yo le aseguro Que no le falta Y la mujer Le creyó a Dios Porque a Dios No le importa De dónde tú vienes Le importa lo que tú crees No le importa tu pasado No le importan Las cosas malas Que hayas hecho A Dios Lo que le importa Es el hoy El que tú le puedas creer hoy El que puedas afianzarte En la palabra de él hoy A partir de ahí Tú comienzas a jugar Como un candidato Para la gloria de Dios Alguien diga amén No dale un aplauso Al Señor Ahora Esa gente Que sembró En la época De Salomón ¿Por qué no recibió El fruto? Debieron recibirlo Ellos Pero ya hemos aprendido Por el Espíritu Que las semillas Que sembramos en fe No dan fruto Cuando tú quieres Sino cuando tú Más las necesitas Dios sabía Que esas semillas Sembradas por los De Tiro y Sidón Serían más útiles Para los tataranietos De ellos En tiempos de sequía Tú hoy estás trabajando Para Dios Se está sembrando Pastor no veo Que me llega Lo que espero Tal vez Vendrán tus generaciones Que van a necesitar Más que tú Lo que tú estás esperando Yo sé que lo que Dios Hoy no me entregue a mí Es porque lo está guardando A mis nietos A mis bisnietos Y vendrán seguramente Tiempos difíciles Y por lo que yo haga hoy Ellos lo recibirán No se me olvida Lo que dice la palabra Dios a Salomón mismo Le dijo Por amor a David tu padre Y David ya estaba muerto Lo que tú siembras Hoy repercute En una productividad Para tus generaciones Termino con esto Versículos 10 y 11 Del capítulo Que hemos leído Entonces él se levantó Se fue a Zareta Y cuando llegó A la puerta de la ciudad De aquí una mujer viuda Que estaba allí Escogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella Para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Te ruego que me traigas También un bocado de pan En tu mano Noté ¿Qué fue lo primero Que le pidió? Lo primero que le pidió Fue agua Y la mujer salió Por el agua Y él Ey, ey Venga Tráigame pan también El principio Que nos enseña Este pasaje Es esto Si das agua Recibes agua Si das harina Recibes harina Y si das aceite Recibes aceite Si Elías Le pide agua Y se va No le iba a faltar Agua a la mujer Pero él dijo Si le deben decir Bendigámosla por completo Traiga también pan Gaste la harina Y gaste el aceite Para que su prosperidad Venga completa Dios Te va a dar De acuerdo a tu capacidad De sembrar Y ustedes saben Que le hemos enseñado Todo contrario A los vicios De este tiempo De gente que usa La Biblia Para obtener dinero Estamos hablando Del principio elemental De la Biblia Primero tú te das Para que Dios acepte Lo que tú das Si tú no te das A ti mismo Lo que tú des No sirve Dios no lo valora Yo tampoco Yo tampoco Necesitas aprender Este principio elemental A través de la viuda De esa recta Dios está levantando Una nueva generación De líderes De servidores De gente Que lo entrega Todo por el reino Para que podamos Construir Lo que Dios va a hacer Que es Acabar con la sequía Y que vengan Los tiempos De la lluvia del cielo Sobre esta ciudad Y sobre esta nación Pero lo hacemos Con fe Con entrega absoluta Todos Todos Haciendo lo que Tenemos que hacer Cuanto desean Decirle hoy Señor Yo estoy dispuesto Como la viuda De Sarepta A entregarlo todo Y a sembrar semillas Con mi vida Con mi servicio Con mi entrega Para que la puedan Recoger otros Algunas semillas Te darán fruto rápido Las que no te den rápido Piensa Dios se las está Guardando a tu Nietos A tus hijos A tus futuras Generaciones Y un día Dios va a mirar A tus nietos Y va a decir Por amor a Rubén Por amor a Mauricio Por amor a Jesús Hablando del hermano Jesús David Y nos va a bendecir Nuestras generaciones Yo te invito A que cambies La actitud De esta sociedad Que es poseer Y tener Para gastar Para gastar Aprende A dar y entregar Para que Dios Multiplique Tu harina No va a faltar Y tu aceite No va a escasear Si tú entregas Todo al Señor Colócate de pie Colócate de pie No va a escasear No va a escasear